Muy buenos días, queridos alumnos del Colegio Alexander von Humboldt. Esta vez estudiaremos el tema de multiplicación de números decimales para quinto de primaria. Veamos las siguientes diapositivas. Aquí les presento un ejemplo. Multiplicar decimales por decimal. 23 enteros 45 centésimas por 5 enteros 1 décimo. Colocamos entonces 23 enteros 45 centésimas y debajo 5 enteros 1 décimo. Multiplicamos como si fueran naturales. 5 por 1 es 5, no llevo nada. 5 por 1 por 4 es 4, 1 por 3 es 3, 1 por 2 es 2. Ahora voy a empezar a multiplicar con el segundo factor. 5 por 5 es 25, pongo el 5 debajo del 4 y llevo 2. Puedo hacerlo en la mente llevando, pero ahora voy a escribir lo que llevo. 5 por 4 es 20, más 2 es 22. Coloco el 2 y llevo otro 2 arriba del 3. 5 por 3 es 15, más 2 es 17. Coloco el 7 y llevo 1 en la siguiente cantidad. 5 por 2 es 10 y una 11. Como no tengo que llevar, coloco el 11 completo. Ahora voy a revisar la suma de estos productos. 5 no tiene con quién sumarse, es 5. 4 más 5 es 9, no llevo nada. 3 más 2 es 5, tampoco llevo nada. 2 más 7 es 9, no llevo nada. 1 no tiene con quién sumarse, se copia. Y se copia el otro 1. Vemos que en el multiplicador hay un decimal. Y en el multiplicador hay 2. Entonces 2 decimales más 1 son 3. Tengo que recorrer la coma de derecha a izquierda, 3 lugares. La coma se encuentra aquí al final del número 5. Recorro 1, 2, 3 lugares. La coma estará entre el 9 y el 5. No nos olvidemos que las partes de una multiplicación son iguales a las de un número natural. Este número decimal se llama multiplicando. 5,1 es el multiplicador. Tenemos a los productos parciales que al sumarse me dan un producto total. Ahora vamos a leer, a escribir cómo se lee este ejercicio. Se lee así, 119 enteros, 595 milésimas. No se olviden que cuando se trata de números decimales, la última cifra recibe el nombre del lugar que ocupa, 5 milésimas. Vamos a ver y vamos a memorizar el procedimiento. Primero, para multiplicar números decimales, primero multiplicamos como si fueran naturales. En este momento no me interesa la coma por el momento. Una vez que multiplico los números como si fueran números naturales, cuento, dice, luego se cuenta la cantidad de decimales que hay en el multiplicando y en el multiplicador. Entonces vemos cuántos decimales hay en total. Una vez que tengo en el total, me voy al producto total y recorro la coma de derecha y izquierda. ¿Cuántos lugares? Depende de la cantidad de decimales que he contado. Entonces, este procedimiento se aplica a todas las clases de multiplicación. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Esta vez vamos a multiplicar un número entero natural entre un decimal. Entonces, el entero natural es 4,865 multiplicado por 3 enteros 9 décimos. Entonces, multiplicamos como si fueran naturales por el momento. 5 por 9, 45, llevo 4. 9 por 6, 54. Y 4, 58. Coloco el 8 y llevo 5. 9 por 8, 72. Más 5, 77. Coloco el 7 y llevo 7. 9 por 4, 36. Más 7, 43. Paso a multiplicar el segundo factor. 3 por 5, 15. Y lo coloco debajo del 8. 5 y llevo 1. Arriba del 4. 3 por 6, 18. Más 1, 19. Coloco el 9. Y llevo 1. 3 por 8, 24. Más 1, 25. Coloco el 5 y llevo 2. 3 por 4, 12. Más 2, 14. Ahora, procedo a hacer las sumas de los productos parciales. 5 no tiene con quién sumarse. Se copia. 8 más 5, 13. Llevo 1. 7 más 1, 8. Y 9, 17. Llevo 1. 3 más 1, 4. Y 5, 9. No llevo nada. 4 más 4, 8. 1. Se copia. No tiene con quién sumarse. Vemos acá que en el entero, en el multiplicando, no tiene coma decimal. No tiene ni un número decimal. Pero sí tiene un multiplicador. El multiplicador está formado por un décimo. Entonces, recorro. De derecha a izquierda la coma. Y la coma se estará entre el 3 y el 5. De esta manera. Y ahora vamos a escribir cómo se lee. 18,973 enteros. 5 décimos. No se olviden que los decimales hay que colocar el lugar que está ocupando ese número. 5 décimos. Aquí tenemos un problemita. Y vamos a recordar que este problema interviene en nuestra moneda nacional. Que nuestra moneda nacional está formada por una parte entera. Que son los billetes o las monedas hasta de un boliviano. Y a partir de las monedas de 50 y 20 centavos, decimos centavos. Es decir, ocupamos dos lugares de los decimales. Décimo, centésimo. Cuando se trata de nuestra moneda nacional, se dice centavo. El problema dice así. El metro de cinta verde cuesta un boliviano con 20 centavos. ¿Cuánto pagaré si deseo comprar 18 metros con 75 centésimas de metro? De esa cinta verde. Entonces, aquí voy a poner como multiplicando el número más grande. 18 enteros, 75 centésimas. Y voy a multiplicar con un entero 20 centésimas. Este es un caso especial. El cero de multiplicador no se multiplica. Simplemente se lo baja en su mismo lugar. En la misma lugar. Inmediatamente empiezo a multiplicar al lado con el otro factor. 5 por 2, 10. Llevo 1. 2 por 7, 14. Y 1, 15. Pongo el 5 y llevo 1 mentalmente. 2 por 8, 16. Más 1 que llevo, 17. Coloco el 7 y llevo 1. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Ahora multiplico con el factor número 1. Siempre teniendo cuidado de que lo que voy a multiplicar esté debajo del 5. 1 por 5, 5. No llevo nada. 1 por 7, 7. Tampoco llevo nada. 1 por 8, 8. No llevo nada. 1 por 1, 1. Realizo la suma correspondiente y sumo los productos parciales. 0, 0, 5 más 5, 10. Llevo 1. 7 y 7, 14. Y 1, 15. Llevo 1. 3 y 1, 4. Y 8, 12. Llevo 1. 1 más 1, 12. Aquí vemos que tanto el multiplicador como el multiplicando tienen de a 2 decimales. Es decir, 2 más 2, 4 decimales. Voy a recorrer 4 lugares. 1, 2, 3, 4. La coma irá entre el 2 y el 5. Como se trata de nuestra moneda nacional, solamente vamos a tomar en cuenta 2 decimales después de la coma. Entonces se contesta de esta manera. Pagaré en total 22 bolivianos con 50 centavos. Gracias jóvenes por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.